Hola señor Donald Trump, nosotros somos Luis Ángel y Tino del Trio Hermanos Agaón y quizás nunca llegue a ver este video, o tal vez sí, quién sabe, pero queremos felicitarlo por las elecciones, queremos felicitarlo por ser el nuevo presidente de Estados Unidos por todos los comentarios buenos que ha hecho por los latinos, por nosotros, los mexicanos, colombianos y todo lo demás, muchas gracias porque se ve que nos aprecia, se ve que nos quiere y vamos a dedicarle un son muy regional de acá de nuestra tierra, que se llama El Que Reque, ojalá le guste este video El Que Reque se mudó, se fue para Estados Unidos, se fue para Estados Unidos El Que Reque se mudó, se fue para Estados Unidos, se fue para Estados Unidos, el Que Reque se mudó Se encontró con Donald Trump y le robó la sonrisa al pobre de Puerto porque no llevaba visa El Que Reque, El Que Reque, El Que Reque, El Que Reque Para México afectar, quieren levantar un muro, quieren levantar un muro para México afectar Para México afectar, quieren levantar un muro, quieren levantar un muro para México afectar Ese muro no es problema, para el ingenio mexicano, en lo que tú lo levantas, nosotros ya lo tumbamos. ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? ¿Quiere qué? Para el Señor no me entró, los latinos nada valen, los latinos nada valen, para el Señor no me entró. Para el Señor no me entró, los latinos nada valen, los latinos nada valen, para el Señor no me entró. En todos los mexicanos, para que no antes ladle y ladle, le mandamos un saludo y así chicas a tu madre. ¿Quiere qué? 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 Gracias.